...sus lloveras. ¡Ah! Por supuesto, qué bien. Muy buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Un gusto escucharlos y compartir esta mañana tan importante para recordar la fundación de San Juan y todo lo que significa nuestra provincia. Donde también hay que recordar que San Juan tiene su potencial científico. De aquí han salido astrónomos que han llevado su nombre a asteroides, que los han bautizado con el nombre, por ejemplo, de Carlos López, un reconocido astrónomo, ya doctor en astronomía, profesor de nuestra Universidad Nacional de San Juan y con él, bueno, Augusto López también, que fue gobernador de la provincia. Personas que han aportado elementos muy concretos a la astronomía, a la astrofísica mundial. Y, bueno, no hay que olvidar nunca a Domingo Faustino Sarmiento, que fue un gran impulsor, no solamente de la astronomía, sino que con su discurso ya famoso, estampado en libros a nivel mundial, sobre Darwin. Fue un seguidor, fue una persona que ratificó en ese momento que era muy difícil estar con Darwin porque era bombardeado en su momento, Darwin por todos lados. Sin embargo, Sarmiento salió con una pluma esclarecedora diciendo, no, Darwin ha elaborado una teoría que realmente va a dar mucho que hablar de ahora al mundo. Y, bueno, no se equivocó para nada. Dió un discurso cuando falleció Darwin en lo que ves, el Centro de Medicina de Córdoba, pero en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue impresionante lo que habló sobre biología, medicina, nombrando a cantidad de científicos a nivel internacional, un discurso que hoy está publicado en diferentes idiomas porque, bueno, fue para algunos el mejor discurso sobre Darwin dado en una universidad. Realmente muy importante. Pero lo que yo les quería comentar hoy, se está enviando energía solar por primera vez desde el espacio a la Tierra. Ahora, atención que si hay un problema que tenemos todos los seres humanos en todos los lugares del mundo es la energía. ¿Qué vamos a hacer con la energía cuando se acabe el petróleo? Que esto sí o sí va a ocurrir. Bueno, este es un proyecto de energía solar espacial en Caltech, que se llama. Han realizado la primera transferencia de energía solar inalámbrica de forma exitosa. Y esto es así porque no hay nubes. Las nubes complican permanentemente porque están cargadas de electricidad. Ustedes saben. El sol siempre ilumina. Es decir, que se puede emitir a cualquier lugar de la Tierra los 365 días del año esta energía solar. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, son paneles solares que están allí arriba en nuestras cabezas, en el espacio. Esos paneles solares van a recolectar y van a almacenar energía las 24 horas del día. Hoy la energía solar representa algo muy bajo todavía, el 4% nada más de la producción global de electricidad. ¿Qué hacemos con el 4%? Aumentarlo. Tenemos que aumentarlo. Bueno, si lo sumamos con las otras energías no convencionales, allí podemos decir que la energía solar es el 13%, la eólica es el 23%, es mucho más la del viento, la hidroeléctrica el 54%. Pero vamos en aumento con la energía solar porque es un gran potencial para ofrecer esta fuente de energía renovable ilimitada que, como decíamos, supera las interferencias de las nubes por su carga eléctrica. Para evitar que la temperatura de la Tierra supere el 1.5 grados, que esto se acordó, recuerdan ustedes, en la COP 2015 en París, la Tierra no puede superar un grado y medio porque si lo hace, bueno, estaríamos más cerca de la sexta extinción que de otra cosa. Entonces, debemos tratar de que el 100% de la energía global provenga de las energías no convencionales, las llamadas energías renovables, ¿no? Esto tiene que lograrse antes del 2029, hay una fecha que está ahí que es tope. Hoy es el 14%, es decir, que el desafío es llegar del 14 de hoy a un 100%, pero para el año 2029, 2030, que es lo que se especula. Y a través de esto se recolecta energía solar las 24 horas del día, los 365 días del año. Es el proyecto llamado MAPLE, que en su sigla en inglés significa matriz de microondas para la transferencia de energía en órbita baja. Esto significa MAPLE y está compuesto, como decíamos, por paneles que son satélites, son módulos de 50 kilos de masa, igual que los microsatélites. Son cuadrados. Ustedes habrán visto fotos, imágenes de la Estación Espacial Internacional que está la nave en el medio y está rodeada de paneles. Bueno, son parecidos, muy parecidos a esos paneles. También son de forma cuadrada, pueden plegarse, se desplegan hasta 50 metros de diámetro y esos paneles cuentan con células solares y transmisores de energía eléctrica. En el año 2035 pueden llegar al 40% del mercado energético. Y realmente, para mediados del siglo XXI, las energías renovables podrían llegar a abarcar hasta un 90% del mercado energético global. este sistema espacial posee la capacidad de generar 10 veces más energía que los paneles solares situados en la superficie de la Tierra. Y el tema es que no solamente lo va a almacenar como pasa acá en la Tierra, pero puede llegar a enviar permanentemente las 24 horas del día a cualquier punto de la Tierra porque ustedes saben que hay una parte que está de día y otra parte de noche en los hemisferios de la Tierra. Entonces, puede a cualquier momento y a cualquier lugar que haga falta enviar ese chorro de energía solar donde haga falta. Los módulos formarán una constelación de satélites solares. Ustedes dirán, bueno, pero si está tan poblado ya el espacio, lo que pasa es que no hay que hacerse mucho problema porque estos son más a baja altura, no están a la altura de la Estación Espacial Internacional que está a 450 kilómetros, esos están un poco más abajo. Y el sistema son de paneles desplegados que recolectan la energía que libera el Sol la convierten en electricidad, luego la transforman en microondas, las que son transmitidas de forma inalámbrica a cualquier punto del planeta. Y aquí hay otro país, aparte Estados Unidos que está en competencia para lograr esto quizás antes, que es Japón. Japón posee su NASA que es la HACSA, ¿no? HACSA con X es la agencia espacial japonesa que planea también un gran avance para el año 2025. ellos le llaman granjas de energía solar en el espacio. ¿Por qué granjas? Bueno, porque son unidades como era antes, ¿no? Donde se produce algo, entonces en vez de tener cuestiones agrícolas, bueno, tenemos granjas espaciales para energía solar, ¿cómo ha cambiado todo, no? Si una persona viniese del pasado y le decimos, mire, hay granjas en el espacio, no va a entender nada, pero sí, son granjas de energía solar en el espacio porque son módulos, son realmente satélites, satélites pequeños que están a baja altura que no va a tener problemas tampoco de choque o de lesiones con otro tipo de chatarra espacial, están mucho más altas, sino que esto ya está muy estudiado dónde van a ser las órbitas, la cantidad de paneles, y de qué forma esa energía solar renovable, ininterrumpida, barata, lo único caro va a ser, por supuesto, lanzar un satélite solar porque se lanza a través de un cohete y tiene que entrar en órbita, y bueno, todo eso requiere que se haga desde Houston, si es la NASA, o en Japón, a través de la agencia espacial de JAXA, tienen allí todo un desarrollo tecnológico para enviar al espacio el satélite que va a ir dentro de un cohete, ¿no? Y luego se desprende de ese cohete y ya queda como un satélite circunvolando la Tierra. Lógicamente, después se va a convertir en chatarra, pero ese es ya otro problema que nos vamos a dedicar otro día para analizar y ver con mucho detalle qué pasa con la cantidad de basura espacial, la chatarra espacial que cada vez es mayor. Es impresionante la cantidad de elementos que ya no sirven al ser humano que están dando vueltas allí en diferentes sectores del espacio y no sirven para nada, ¿no? Ya hay tratados internacionales que tratan sobre la chatarra espacial para ver qué ocurre en el futuro con la cantidad de elementos que van a quedar. Algunos llegan a la Tierra, se caen en algunos años, pero no podemos estar siempre bombardeados o con el peligro que se nos caiga en la cabeza algún resto de satélites como ha pasado en diferentes partes del mundo. Hay toda una historia de los efectos negativos también de la exploración espacial porque claro, se va aprendiendo pero con errores, con defectos. La chatarra espacial es un peligro y también es una forma de contaminar el espacio si no solamente contaminamos la Tierra sino que llevamos nuestra contaminación humana al cosmos. Bueno, esta es una importante noticia, una gran noticia, este envío y la recolección de energía solar a través de nuevos satélites, estos paneles solares por primera vez se ha logrado esto, realizar la transferencia de energía solar en forma inalámbrica para cualquier lugar de la Tierra tal como lo pensaba hacer Tesla, ¿no? Nikola Tesla que ya vamos a dedicar también un día a hablar sobre Nikola Tesla como él quería hacer esto a través de una gran antena en forma casi gratuita bajar la energía de la del Sol y trasladarla gratuitamente a cualquier lugar del mundo. Esto ya estaba dentro de los planes inclusive trabajó un tiempo sobre esta antena que ya le vamos a dedicar un programa, una columna a Nikola Tesla para ver todo lo que hizo en favor de la humanidad. Hasta aquí llegamos, nos reencontramos mañana como siempre al mediodía en la red de medios sobre la columna científica del día. Hasta mañana.